A través de redes sociales se dio a conocer la nueva y muy lujosa mini mansión que Chiquis Rivera recientemente adquirió. Después de haberse separado de su ex esposo Lorenzo Méndez, la hija de la diva de la banda se compró un hogar, valuado en varios millones de dólares. Últimamente las cosas no han pintado nada bien para la dinastía Rivera. En estas últimas semanas se ha dicho de todo, a pesar de que las cosas no han estado nada bien para los integrantes de la dinastía Rivera. Se acaba de revelar la muy lujosa casa que adquirió la hija mayor de Jenny Chiquis Rivera. A través de distintas redes sociales comenzaron a ser muy popular imágenes de la nueva casa de Chiquis. En estas podemos ver que la mini mansión cuenta con varios baños, alberca, gimnasio personal y otras fuertes y muy bonitas amenidades. Esta casa está valuada en varios millones de dólares. Prácticamente todos se refieren a esta casa como una mini mansión. A través de la cuenta de Instagram de Chamonique podemos ver varias partes del nuevo hogar de Chiquis. El comedor, la sala, el porche, el vestíbulo y por supuesto un gran closet que podría pertenecer a la recámara principal. La tal vez perteneciente a Chiquis Rivera. Al pie de esta fotografía se escribió lo siguiente. Esta es la nueva casa de Chiquis. Está en la ciudad de Chatsworth, California. Tiene 5 recámaras y 6 baños. Alberca, espacio para gym. Al parecer para comprar esta mansión Chiquis Rivera tuvo que soltar la enorme cantidad de 3.2 millones de dólares. Las mensualidades serían de 14.350 dólares. Por otro lado, varios medios de comunicación afirman que lo que más destaca de esta casa es su infraestructura. Aquí podemos notar unos clásicos techos muy altos. Además de que la casa está pintada de color blanco, lo cual lo hace muy elegante. Los ornamentos y muebles destacan muchísimo. Este nuevo hogar de Chiquis también cuenta con espacios todos iluminados por luz natural. Además cuenta con un camino rocoso muy elegante, rodeado de varios arbustos. Esto sirve como si fuera un estacionamiento. A pesar de todo el escándalo que está viviendo la familia Rivera, Chiquis recibió muy buenos comentarios por la adquisición de esta mansión. Usuarios en redes sociales destacaron que Chiquis logró comprarla a base de mucho esfuerzo y trabajo. Lo cierto es que Chiquis ha sido una de las personalidades más señaladas a través del internet, ya sea por su físico o por sus actitudes. Sin embargo, en esta ocasión no obtuvo más que buenos y positivos comentarios. Vale la pena recordar que no fue hace tanto tiempo que la propia Chiquis declaró que su madre, Jenny Rivera, la había quitado de su testamento. Esto después del gigantesco contratiempo que surgió cuando se dijo que Chiquis había tenido una relación amorosa con el entonces esposo de su madre. Sin embargo, Chiquis aclaró todo y mencionó que se trató de un malentendido. Tristemente nunca pudo explicárselo a su mamá. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chiquis.